Advertimos que este contenido audiovisual puede resultar sensible para algunas audiencias. Según información de la cadena estatal egipcia, país mediador en los diálogos entre Israel y Hamas, a las 10 de la mañana de este jueves, hora local, empezará un cese al fuego de cuatro días. Durante ese lapso se permitirá la entrada a Gaza de convoyes humanitarios, ayuda de socorro y combustible designado para necesidades humanitarias. La liberación de 50 de los 240 rehenes a manos de Hamas también se llevará a cabo en dicho periodo. Al igual que la liberación de 150 mujeres y niños palestinos presos en Israel, los afectados directamente están expectantes al cumplimiento de lo establecido. Estamos contentos de que haya un acuerdo, pero hasta que no estén aquí, no están aquí. Es una gran alegría y espero que otras madres de prisioneros también se regocijen con la liberación de sus hijos. Después del lunes a las 10 de la mañana, cuando se cumple el periodo acordado, Israel ha expresado su intención de extender el cese al fuego por cada 10 rehenes liberados. Pero ha insistido en que este no es el fin de la guerra y en las últimas horas lanzó un ataque a Kanyunis, al sur de Gaza, zona a la que han evacuado miles de palestinos desde el norte. Esta gente no se compromete a acuerdos, son criminales que solo quieren matar. Entraron en la franja de Gaza solo para matar. En el lugar lanzaron cuatro cohetes, hay casi 100 mártires y hay muchos heridos. El Ministerio de Salud palestino reportó en Cisjordania la muerte de seis personas más tras una redada de fuerzas israelíes que dejó evidente destrucción en la zona. Siete semanas después de iniciada esta fase del conflicto, 14.000 quesatíes han perdido la vida, según el Ministerio de Salud local. Todos los cementerios se encuentran copados y palestinos entierran a sus seres queridos en fosas comunes. Miles de heridos esperan por atención médica para la que no hay suficientes recursos. Millones más perdieron su hogar. 49.000 personas sufren de diarrea, lo que la Organización Mundial de la Salud ve con preocupación como si hubiera presencia de cólera, que desconocen si existe por la carencia de laboratorios operativos. Riesgo de muerte por hambre han alertado varias agencias de la ONU que siguen pidiendo puerta abierta para investigaciones independientes. En la línea de batalla hay niños, mujeres y miles más de inocentes víctimas de la crisis que se ha extendido en Gaza, Cisjordania, Israel y Líbano, por lo que se espera que el acuerdo que se inicia en unas horas se cumpla e incluso se extienda. Laura Sepúlveda, Voz de América.